Y te es que odiga, o no odia serena, y gris de la misión, hola, hola se me da. Y te es que odiga, o no odia serena. Y te es que odiga, o no odia serena. Y te es que odiga, o no odia serena. Y te es que odiga, o no odia serena.